Nosotros seguimos manteniendo el mismo nivel que estamos teniendo hasta el día de hoy. No le veo un impacto negativo, al contrario, es un número en el cual tendríamos que verificar bien la estadística y de dónde viene. Pero en cuanto a lo que es nuestro trabajo diario en niñez, en infancias y adultos mayores, nosotros todavía no hemos tenido ninguna injerencia, al contrario, hemos estado creciendo en cuanto a lo que es niveles de consultas. Nosotros seguimos manteniendo estables los números en cuanto a las distintas intervenciones. Y lo único que hemos tenido es un aumento, y que es un aumento producto de que la persona y la comunidad se involucran mucho más en cuanto a las consultas de lo que nosotros venimos llevando haciendo y llevando adelante como subsecretaría. Nosotros tenemos un balance bastante positivo en virtud de que hemos logrado que se establezca y de que se mantenga lo que es la atención inmediata. Es decir, no tenemos ni aumento, tenemos establecido, tenemos digamos una meseta tranquila y los números favorables nos dan en cuestión de la atención en cuanto a la intervención. Hemos logrado muy buena intervención e incluso hemos logrado articular muchísimo con respecto a los distintos órganos del Estado. En lo que respecta a este estudio, que refleja un casi 80% de pobreza, ¿usted opina que no estaría siendo del todo correcto, por lo menos en lo que es el rubro niñez, adolescencia y adultos mayores? Yo lo que preguntaría es de dónde viene y cómo viene, y de qué parámetros se han tomado. Es decir, no vamos a decir que está mal. Yo buscaría y vería bien la información de dónde viene, cómo viene y cómo fue elaborado y en qué sector. Porque nosotros tenemos que hacer un abordaje integral, por lo tanto sería bueno que sea integral también la medición. Entonces podríamos ver todas las... Ahora, si nosotros vamos a estar midiendo en forma parcial en sectores, nomás donde conviene o donde sirve, creería que nos estaríamos dando una buena información. Entonces, yo no puedo discutir esos números porque no lo tengo, no lo he visto y no sé de dónde viene. Perdón mi ignorancia en ese sentido. Lo que sí puedo discutir es que nosotros estamos teniendo un buen abordaje integral, estamos llegando mucho más e incluso estamos viendo que se establece y se puso un parámetro mucho más alto en cuanto a la comunicación.